No sé qué hacer pa' conquistarte Si besándote o con solamente hablarte No sé por qué, tengo ganas de probarte Miro el cielo y el cielo quiero llevarte Mami, como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco le enamoraste Como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco le enamoraste Dime si hacemos el amor, mañana qué hacemos Si estás pa' comerme y no comemos Que tengo ganas de contigo hacerlo Ay, no perdamos más que el tiempo Que la vida te da una oportunidad Y aquí estamos tú y yo nada más Y lo que iba a pasar, pasarán Mami, como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco le enamoraste Contigo las ganas no se me van Cuando estoy con otra ya no es igual Tú estás bien dura, tú estás de mal Que matador le estás listo pa' matar Tú me tienes enfermo, tú me tienes loco No me importa mami, contigo voy a gastar Siempre que nos vemos, tú y yo la chocamos Hoy te voy a comer en el mismo lugar No sé qué hacer pa' conquistarte Si besándote o con solamente hablarte No sé por qué Tengo ganas de probarte Miro al cielo y al cielo quiero llevarte Mami, como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco le enamoraste Como tú me gustaste Como tú me gustaste Desde que te vi mi corazón me robaste Cuando me pediste una foto y te pegaste Yo no sé cómo este loco le enamoraste The Bad Boy, PC, Lenier, Mauro Tenemos un mundo bailando, bailando De Miami pa' canajá, uh Yo no sé cómo este loco le그렇 De no ver en el mismo lugar lin sentiments Ya tu bé